Siempre se vive Versace No sé qué tiene Pero a taño de mujer Subimos niveles Sabes que quiero todo contigo Sacan rola y la mamá Y déjate llevar Disfrutemos mamá No sé por qué te cohibes, bebé 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 Mira lo que quieras Hacemos lo que quieras Imagina lo que quieras Que tu mente mami vuela donde llegas Y que tu mente vuele mil maneras Y que el humo te ponga high, high Sonrisa bien chilly, los ojos bien chinos Bebé, tú te ves bien nice, nice Oh, oh Oh Son las 4-20 y el humo ya no transporta Ah, ah, ah Sácalo, pica y enrólelo Mamá Y déjate llevar Disfrutemos mamá No sé por qué te cohibes, bebé No sé por qué te cohibes, bebé Prendelo, mamá Y déjate llevar Disfrutemos, mamá No sé por qué te cohibes, bebé No sé por qué te cohibes, bebé May, prendame un creepy, may, fumo que un hippie Yo soy un auji, hey, como make it Tú estás bien finis, voy pa' la city Ando bien high, dímelo, baby Dime, bebé, qué tú quieres hacer Y pasémosla bien Dime, may, vamos ya, ponte high Baby, nice, esta night, tangos ice Dime lo que fue, es el momento de fumar Saca ya la justa, esa que te gusta Y encienda los motores Entre humo alcohólica, bien, le doy una rosa Y déjate llevar Disfrutemos, mamá No sé por qué te cohibes, bebé No sé por qué te cohibes, bebé Véndelo, mamá Y déjate llevar Disfrutemos, mamá No sé por qué te cohibes, bebé No sé por qué te cohibes, bebé Hd Music Y ando con Yo, baby Ajá Al oído HD Mic beats Yo soy La máxima puesta La K Y la O Baby Dímete Solo dime Solo dime Solo dime Indica Dime un dame Que tú quieres ser Dígame que tú quieres ser Dígame que tú quieres ser Pa F El 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 Gracias por ver el video